¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos este sábado a un programa más de una apasionada charla en la que tengo hoy una invitada, pues, que es una gran actriz, ha sido una gran conductora, es una persona amigable, querida por todo el público. Y bueno, yo no tengo más que decir de Gaby Rivero, que hoy está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues a ti muchas gracias por darte este tiempo, porque sé que tienes muchas actividades ahorita con tu nuevo proyecto en el teatro en Made in México. Así es, pero bueno, feliz de estar contigo y poder saludar a tu público a través de esta cámara. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Oye, pues fíjate que yo creo que contigo hay como muchas cosas que platicar, porque eres una mujer que ha tenido tantas cosas tan interesantes en su carrera y en su vida personal. Yo me acuerdo de ti, bueno, desde hace muchísimos años, porque además yo te tenía como celos, ¿vieras? Te tengo que platicar que cuando tú... Resulta que se nos hace el novio de Gaby Rivero. Y yo decía... ¿Por? ¿Cómo por? Entonces, este... Y te vi varias veces ahí, porque además siempre quise mucho a la familia de Coque, a su mamá, que era queridísima por mí, sus hermanos y tal. Entonces, muchas veces, sin que tú supieras, nos llegamos a cruzar. Mira. En aquella época y pues creo que fue una época muy padre para ti, ¿no? Sí, era muy padre. Creo que era muy divertido y muy romántico. Y estuvimos casi dos años de novios, pero pues estos noviazgos de juventud, ¿no? Claro. Estaban haciendo X de tú y este... Y bueno, pues siempre estábamos rodeados de gente y como hacíamos más o menos, estábamos en el medio, pues siempre era padre y divertido. Sí, él es una gente que siempre tiene la sonrisa, ¿no? Sí. Y por eso es ese angelote. Pero ese angel también lo tienes tú, fíjate, porque tú, esa paraja era muy bonita. Era como muy, los dos muy sonrientes siempre, los dos. Tú siempre con una imagen tan padre, es una mujer muy bonita. Entonces, este... Y empezabas, bueno, tenías una carrera como conductor en X de tú, que duró muchísimo tiempo. Esa etapa, ¿qué tal? Sí, a su cuenta que empecé, este... En realidad, yo empecé bailando en Fiebre del Sábado. Ay, claro, Fito Girona, que es cierto, los cuadritos aquí. Fito Girona, que es cierto. Sí, es verdad. En la época de esta película de John Travolta, que fue un furor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, este... Fiebre del Sábado, ¿no? Sí, Fiebre del Sábado. Y pues, cuando hicieron el programa, yo fui a inscribirme. Y la primera vez perdí. Y dije, no, no me vieron. Y me volví a inscribir la siguiente semana. Y tuve la suerte que ese programa lo estaban revisando para ver cómo iba. Y preguntaron por mí, porque estaban buscando la imagen del Canal 2, porque la esposa de Pedro Almendariz, que era la que lo hacía... Claro, Lucy, ¿no? Lucy Almendariz, ya iban a renovar la imagen y querían algo más moderno y esto. Y pues, así empecé. Yo estaba terminando secundaria. Todavía no había cumplido ni los 15. Y fui y la verdad me cambió la vida, porque pasó como un año en lo que hacíamos pruebas y no les gustaba tan moderno. En lo que encontrábamos un término medio, nos tardamos un ratito, pero estuve como tres años y medio haciendo esto de Canal 2 de Salud, recorriendo toda la República Mexicana. Y ya estaba como muy cómoda haciendo eso cuando vino la oportunidad de hacer X-E-Tú. Y entonces vine a... Me acuerdo que al principio X-E-Tú era una actriz por día, ¿no? Que estaban Victoria Rufo, Laura Flores, Edith González, Erika Buenfil. Luego Erika se quedó un rato y yo vine a suplir a Erika cuando ella se fue a hacer Amor en Silencio. Y entré así de la nada con René Casados, que hablaba muchísimo y yo estaba súper nerviosa. Y ahí estuve, pues dos años ahí fue donde conozco a Coca Muñiz. Y de ahí vino la oportunidad de empezar. Bueno, en ese entonces no había CEA, había imagen y talento y te daban clases en un teatrito, que ahora es un foro de Televisa. Y tuve la oportunidad de tomar clases particulares con Silvia Derbez, con Rita Macedo, con Luisa Huertas, con gente así, ¿no? Es el primer nivel, claro. Es el primer nivel, claro. Sergio Jiménez, y luego se creó un Star System y ya luego fue lo del CEA con Eugenio Coe. Pero ahí, mientras yo estaba tomando estas clases, vino la oportunidad de hacer Camino Secreto con Daniela Romo. Ay, que sea, fue un novelón y que de eso ahorita vamos a platicar del tema de las novelas. Yo lo que quisiera que me contaras es, tú me estás diciendo que estabas muy nerviosa porque René Casados hablaba mucho y tal. ¿Tú ya habías hecho algún tipo de conducción? ¿Tenías alguna noción de cómo conducir, de cómo algo? Porque las clases empezaron después. Sí, bueno, estaba entre mis viajes, terminando secundaria, tomaba clases de modelaje, de saber caminar, saber maquillarme, de todo, ¿no? Y, este, pero nunca había conducido un programa. Ajá. Y me metieron así como de un día para otro y fue dificilísimo para mí agarrar el ritmo. Porque era un programa pregrabado que se grababa en la tarde y salía en la noche el programa que grababas. Entonces, sí, agarré mucha cancha. Este, aprendí mucho con Reynaldo López y con Carla Estrada, que eran los productores. Y era muy dinámico. Entonces, pues sí, ahora sí que aprendía. Y es que tienes que tener como mucha precisión, mucho ritmo. Sí, efectivamente, René, René, que es una gente muy preparada, es un hombre muy culto. Sí. Es un hombre, claro. Llegaba con los periódicos así, todos. Y tenía una habilidad para leer todo, lo importante. Y siempre estaba muy informado. Claro. Y por eso, eso yo creo que le ayudó muchísimo a tener el vocabulario que tiene y poderse desenvolver mucho mejor ante las cámaras hablando. Entonces, llegas tú, que eres novata. Sí. Al principio casi no me dejaba hablar. Y ya luego, como que poco a poco, fui agarrando cancha y le decía, oye, pero déjame hablar más, no sé qué. Y ya poco a poco me fueron soltando. Podría ser, yo creo que también te querían proteger. Sí, claro. Para que poco a poco fueras. Sí, sí, para que pudiera salir el programa. Pero qué padre que lo pediste tú, porque pues de esa manera ya fuiste adquiriendo seguridad y entonces. Sí, sí, poco a poco. Y al final ya estaba como pese en el agua. Y además era un programa muy padre, porque era diferente todos los días, ¿no? Y pues estaba de moda con los chavos. Sí. Y además fue un programa que marcó muchísimo la vida de ambos, ¿eh? De tanto de René como de la tuya. Y yo creo que vamos a platicar de eso ahora. Vamos a un corte. Y en un momento venimos ya con Gaby Rivero. Continuamos aquí con Gaby Rivero platicando. Gaby, bueno, pues estábamos hablando del programa X-E-Tú que marcó. Pues, ¿cuántos años lo hicieron? Porque marcó la vida tanto de René como la tuya. Yo creo que fueron como cinco o seis años que lo hizo él. Y yo nada más estuve casi tres. Pero tres fue mucho porque sí, eran, fíjate, eran conductoras cambiantes que cambiaban todo el tiempo y de repente ya te quedas tú. Sí. Entonces, pues sí, fue, o sea, la gente sí se acuerda. Sí, pues los que vivieron esa época. Claro. Sí, sí, bueno, estamos hablando de las épocas nuestras. De que sí te acuerdas perfecto. De ahí me decías hace rato que entonces ya te llamaron para hacer El Camino Secreto, que fue una súper telenovela. Sí, fui a hacer el casting y me acuerdo que traía un vestido de flores, que en ese entonces se usaban mucho las flores y las faldas largas. Y yo me traumé porque el sillón era igual, casi la misma tela de mi vestido. Entonces me mimetizaba con el, con el, este, y no, que vete a cambiar, no sé qué. Y yo dije, ching, no me voy a quedar. Algo está mal, ¿no? Pero no, sí, a la mera hora sí hicimos muy buena química con Daniela Romo, con Salvador Pineda, con Carlos Ancira, que era nuestro papá. Sí, pero, pues, la actoraza. Padrísimo. Pedro Almendariz también estaba. Y también aprendí mucho, pues, había tomado mis clases de actuación, pero sobre la marcha, a usar el apuntador, a saber manejar, este, pues, actuación en una cámara que es diferente y todo esto. Fue una experiencia padrísima y este año me gané la revelación juvenil. Sí, fue una telenovela. ¿A quién la dirigí eso, si no recuerdo? Este, Rendón, creo. Ok. José Rendón, pues, pero lo que sí me acuerdo es que era una telenovela extraordinariamente bien manufacturada. Sí. Tiene Daniela Romo, estaba estupenda, bueno, el maestro Ancira, ni qué decir. Sí, porque se transformaba. Increíble, y el túnel aquel y tal, sí, toda esa historia maravillosa. Y Salvador Pineda, bueno, sigue siendo muy buen actor, pero en ese tiempo estaba, además, de buen actor, galanazo. Bien guapo. Sí. Sí. Y, bueno, la experiencia de alguien nuevo, porque estabas muy chavita, de entrar de repente con esos monstruos de la actuación. Porque a pesar de que Daniela también estaba muy joven, pues Daniela había empezado desde chiquita también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, ahora sí que las damas jóvenes del reparto éramos Leti Calderón, Patsy y yo. Patsy, claro. Patsy fue la primera novela que hizo. Y, sí, era muy divertido estar con todo el mundo, porque, además, tuvimos locaciones en Los Ángeles. Este, me acuerdo que se fueron a Mazatlán y yo no tenía llamado allá. Y yo les pedí que hicieran una carta a todos diciendo que, por favor, que yo tenía que ir. Y Emilio Larroza se moría de risa de que, mira, es que no soy yo, yo no quiero ir, pero, mira, todo el mundo firmó. Y me llevó, y el lindo, le dije, yo te asisto en lo que sea, les llevo el café, pero yo quería estar ahí. ¿Era tan buen equipo entonces? Sí, sí, nos llevamos muy, muy bien. ¿Qué padre de qué? Bien padre. Hasta la fecha con Daniela, este, me llevo súper bien y nos decimos sorelas, que quiero decir, hermanas. Hermanas en italiano. Y, pues, tenemos una relación muy padre porque ella me asesora mucho y como que ha visto nacer a mis hijas, fue testigo de mi boda. Entonces, hemos tenido una relación bien padre de toda la vida. En realidad, no puedo decir que tengo muchos amigos en el medio artístico, pero Gonzalo Vega y Daniela Romo son así como mis hermanos. Fíjate que padre, Daniela es una extraordinaria persona, es otra muy culta, que lee muchísimo. Sí, siempre me está diciendo. Con los libros. Sí, de hecho, quitó la televisión de su cuarto para que no tuviera distracciones, porque ella se pone de tarea, por lo menos una vez al mes, cambiar de libro, ¿no? Leer un libro cada mes, eso es bien padre. Bien padre, claro. Sí, es una mujer también súper preparada, es muy, yo creo que en este momento de su vida está en una paz increíble. Total, sí, volvió a nacer. Sí, mil paz. Y está renovada, está muy guapa, está cantando padrísimo, o sea, qué bueno. Qué bueno que son tan amigas, que siguió esa amistad de entonces. Además de esta amistad con Daniela, pues tú trabajaste con gente como el maestro Ancira, que a mí me parece que es algo increíble. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué le aprendiste? ¿Qué viste? ¿Se enojaba, no se enojaba? ¿Era exigente? ¿Qué pasaba con él? Era muy exigente. Y de repente me acuerdo mucho que estábamos en una escena y me picaba por abajo de la mesa, por ejemplo. Entonces yo me sacaba de onda y yo le decía, pero ¿por qué me hizo eso? Yo siempre hablándole de usted, ¿no? Porque él siempre como que pintaba mucho su raya, ¿no? Y no era muy amistoso, sino que era como muy estricto, muy... como que él estaba muy concentrado siempre, ¿no? Y yo lo admiraba mucho y yo quería hablar con él y quería que me contara y que me dijera cómo... Pero me decía, ahí tienes tu director, tú ve y pregúntale a tu director, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué me hizo eso? Para que, este... para que te concentres en lo tuyo, para que nada te distraiga, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, o sea, ese tipo de cosas que a mí me sacaban de onda, pero pues al final te ayudaba, ¿no? Claro. De alguna forma. Fíjate qué increíble, ¿no? Son cosas que yo creo que al tiempo se te van quedando y en tu formación, como tú bien dices, tú estabas estudiando, pero tu escuela ya al final es la práctica, ¿no? Y qué mejor práctica teniendo ese personaje que tenías y estos actores que te cobijaban. Sí, increíble, increíble. Tuve la suerte de trabajar con actores de primer nivel en diferentes proyectos y lo agradezco muchísimo. Augusto Benerico, por ejemplo, que era de un marzo. Sí, muy español, pero siempre se peleaba por los dulces de los niños. O con Armando Calvo, que también hice teatro y novela con él. Ricardo Blume, Sabi Kamalich, Iraneori. Fíjate, la verdad es que... Sí, qué suerte la tuya, ¿eh? Sí, qué suerte la tuya y además... Y se ubica. Sí, claro. Pero bueno, con Humberto protagonizaste que ahorita vamos a esa parte de la historia después de otro corte, ¿te parece? Ya para empezar a hablar ya de este protagónico que fue Al Filo de la Muerte. Sí. Ya volvemos con Gaby Rivero. Continuamos con Gaby Rivero platicando sobre tu entrada a la telenovela ya en forma protagónica. Te llaman para hacer carrusel. Sí, estamos haciendo la hora del grande. Claro, ese de concurso de la hora del grande. Sí, después de Camino Secreto, me fui a Guadalajara a hacer la hora del grande porque tenían un proyecto de también hacer un programa juvenil y querían que yo lo fuera a hacer a Los Ángeles, pero yo tenía que aprender a conducir en vivo. Y entonces fui a Guadalajara con Kipi y con Sergio... Con Sergio Peña. Con Sergio Peña. Sí, exacto, pero ¿no era donde salió el Hombre del Corbatón? Sí, claro. Y el duebre. Claro, el Hombre del Corbatón. Sí. Y igual me iba a los lunes porque estaba haciendo El Mago de Oz aquí ya en teatro con Armando Calvo, que era el mago. Y primero la hice como actriz y luego empecé a producirla para llevarla a Guadalajara y ya no tener que estar yendo y viniendo. Claro. Porque me aventé como 230 horas de vuelo. Me iba los lunes y regresaba los viernes. Oye, pero ¿cómo te avientas a producir así? De repente así. Pues como que me aventé, como que dije, ¿sabes qué es más fácil? Porque el que estaba en ese momento de empresario no quería llevarla a Guadalajara. Entonces dije, yo sí la quiero llevar. Pero ¿tú sabías hacer ese manejo de producción? No. Porque no es tan... No sabía nada más. Es muy difícil. Qué bueno. Ya me di cuenta que eres bastante aventada, ¿eh? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Y entonces yo creo que influyó mucho que estuviera haciendo La Hora del Gane y Teatro para Niños, porque de ahí empecé a hacer Cenicienta, que también empecé como actriz y luego terminé produciéndola. Estuve como un año y medio haciendo Cenicienta todos los fines de semana. Y ya no se dio el proyecto que iba a hacer en Los Ángeles, porque se dieron cuenta que en Estados Unidos son de mucho sindicato. Entonces un programa en vivo es muy complicado hacerlo allá, porque el que recoge la silla no puede recoger la mesa, ¿sí sabes? Y en un programa en vivo pues tienen que moverse así, los costos eran muy altos. Entonces resulta que yo iba a ser tres generaciones, con Jacqueline Andere y Carmen Montejo ya habíamos hecho el piloto. Yo estaba muy entusiasmada con eso, pero bueno, se dio lo de La Hora del Gane y yo era soldado de Televisa, donde me mandaran yo iba, ¿no? Y pues tenías un contrato de exclusividad también. Entonces, pero pues lo que es la vida, ¿no? Como que te va llevando y luego lo agradeces, porque fue cuando vino el proyecto de Carrusel y me llamaron para hacer el casting con siete actrices y pues les preguntaron a los niños ¿con quién se habían sentido más cómodos? Y yo ya invitándolos a ver Cenicienta y ya. Bueno, pues ¿cómo no se van a sentir más cómodos? Sí, 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 sí. ¿Cómo ven eso? Sí. Sí. Y este, y pues me quedé, me quedé en Carrusel. Sí, con Cenicienta y yo creo que no se hicieron. Sí, me quedé en el papel y pues yo creo que fue un parte de aguas en mi carrera, porque Carrusel hasta la fecha me dicen, ¡ay, la maestra Jimena! Sí, que yo agradezco que todavía me reconozcan de esa época porque fue hace 26 años. Pero ¿sabes qué bonito de eso? De que, claro, que todo el mundo te recuerda como la maestra Jimena, pero también te reconocen como una actriz que ha hecho otros personajes que no te quedaste enfrascada en Soy la maestra Jimena. Así como te digo, XE2 fue un programa marcante en tu vida, también la maestra Jimena Carrusel, tal, lo fue, pero también ahora te vemos y te hemos visto después de eso hacer otro tipo de actuaciones y de cosas que te han hecho ir por todas las vertientes del arte, ¿no? De parte de... Pues como que me gusta la versatilidad, ¿no? Eso está padre. Poder, pues, este, hasta me vencí cantando, que tampoco cantaba, pero me fui a Boston a perfeccionar, este, pues, si lo iba a hacer, lo trataba de hacer lo mejor posible, ¿no? Y yo no me considero cantante para nada, pero en ese momento englobaba muy bien lo que estaba yo haciendo con el programa y entonces, pues, igual me aventé a hacer los discos y funcionaron muy bien porque me di un chorro de discos. Claro. Y tenías tú, tú, creo que tenías hasta un salón de fiestas, ¿no? Sí, tenías un centro de diversiones, tenías el programa, sí. Todo tenía que ver con ellos. Eso fue lo último que hice en México en el 95. ¿Y eso fue antes de casarte? Ya estaba casada y tenía una hija, sí. A ver, ahora hablemos de tu experiencia en Carrusel, que, bueno, todos esos niñitos, ¿verdad? Que eran maravillosos y que se quisieron ir contigo. Y mira, las ambientes de tres hasta acá. Porque yo creo que sí encajabas muy bien. Y se notaba mucho en pantalla, y tú sabes que eso es importante, aunque con los muy buenos actores te puedes llevar fatal con la gente, pero si eres muy buen actor, en la pantalla das lo que tienes que dar. Pero en este caso creo que sí era muy auténtico el asunto, ¿no? Sí, me llevé muy bien desde el principio. Yo creo que yo tengo una niña interna muy despierta y eso hacía que nos comunicáramos muy bien. Con los niños siempre me he llevado bien por eso, porque son auténticos y son, o sea, no tienen tabús, no tienen este rollo de, de, ay, no le voy a decir para que no se sienta. Te dicen lo que sienten, ¿no? Totalmente. Y eso me encanta porque lo vamos perdiendo con los años y yo creo que la autenticidad tiene que ser algo que marque tu vida, porque de ahí depende muchas cosas de tu personalidad, ¿no? Y sí, sí hacíamos muy buena, muy buena mancuerna con los chicos. Bueno, estuve dos años con ellos. Los vi crecer, les quité los dientes porque un día al japonesito le quité el diente y no le dolió y entonces me lo llevé a mi casa y, ¡ay, que vino el ratón! Mira, te dejo esto. Entonces todas venían como si yo fuera dentista. Mira, mira, ya lo tengo flojo para que me llevara el diente y yo se los, les quité como nueve dientes y luego veías como los, los pantalones ya les quedaban de brincacharcos, ¿no? Y que, este, pues sí, los ves crecer haciéndose adolescentes y hasta la fecha con Ludvica Paleta, por ejemplo, fui a su boda, este, nos hablamos, nos queremos mucho, María Joaquín. María Joaquín. Y, y, y con todos tengo relación a través del Facebook. Claro. Por ahí los, los voy checando a ver qué. Porque yo no todo sé, se, se, Eduardo Budola estaba, ¿verdad? Sí, 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 y la acabo de ver en, en una serie que se llama Soy tu fan. Ay, claro, buenísima. Buenísima. Oye, Gaby, pues se nos ha terminado el tiempo de este programa, pero yo te invito a que te quedes para seguir, para el próximo sábado, platicando, darles una siguiente parte porque no vamos a terminar nunca. Ay, qué linda, gracias, se la aclaró. Ok, entonces nos vemos aquí con Gaby Romero el próximo sábado. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.